Eso es la full planche. ¿Podría hacerlo? Bueno, yo voy a apretar a lo bestia. Esto... Sí. Una, dos... Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un vlog por primera vez en siglos en este canal. Y es que voy a enseñaros una especie de día normal, aunque ningún día es normal, en mi vida. Así que nada, lo primero de todo vamos a ir al estudio de Paper Monsters a ver a Arganza, a grabar cositas. Y bueno, vamos a irlo viendo y os voy a ir enseñando. Como está, a unos 25 minutos o así, siempre intento aprovechar el tiempo que estoy en el coche y me pongo normalmente podcast. Generalmente sobre empresa y así, sobre psicología, sobre marketing. Me gusta mucho. La verdad que con contenido sobre dibujo no suelo consumir. Sí que me han recomendado algunos podcasts y sí que he escuchado algunos, pero la verdad es que no es lo que escucho habitualmente. Como estoy tan a fuego con el tema proyectos y tal, y es una cosa que me está motivando tanto últimamente, pues estoy ahí, vamos, intentando aprender todo lo posible para sacar todo adelante. Bueno, pues ya estamos por aquí. Vamos a ver si está Arganza. Tengo que mirar si me ha dejado algún mensaje o algo de si ya está por aquí. Vamos a tomarnos un café y luego ya subimos al estudio y a hacer cosillas. Arganza no está, así que yo me voy a tomar un café, me voy a poner a currar. Voy a ir organizando cosas, organizando el día un poco. Voy a aprovechar que estoy aquí trapicheando con cositas para enseñaros lo que estoy haciendo. Lo primero de todo estoy subiendo un vídeo nuevo a YouTube, que es el de la cuadrícula, que cuando suba este vlog ya estará subido. Y estoy pensando qué título ponerle. No sé cuál ponerle, el título es ultra importante, la miniatura también. Mira Arganza. Es brutal esta miniatura, me encanta. Y estoy pensándolo, porque claro, el título es que al final hace una diferencia que no os podéis ni imaginar. Casi paso más tiempo pensando el título que cualquier otra cosa. ¡Uh! Luces. Cámara. Acción. Una de las cosas malas del estudio es que no tiene luz natural, que yo es una cosa que siempre he querido. Ah mira, viene Arganza justo. Voy a grabar un vlog de un día completo conmigo en mi vida, in my life. Pues nada, ya estamos aquí y tenemos que arreglar el aire acondicionado. Está jodido desde hace 8 meses, desde que entramos casi en el estudio. A lo mejor estaba bueno ponerlo al final y decir, bueno, si ya sabes cómo comprar cursos, no hace falta que veas lo siguiente, pero si no lo has comprado nunca, te vamos a enseñar en 30 segundos cómo tienes que comprar. Yo me voy a poner ahora a currar en tema de cursos. Estoy preparando un curso de color, que va a ser un pepino. Y voy a necesitar coger imágenes de referencia para explicar las cosas. Y le he pedido que me dejen sus imágenes a Raquel Arellano, a Paul Siraz y a Carles Dalmau, que son unos pedazos de cracks. Además, cada uno trabaja un estilo diferente. Estilo más realista, un poco más cartoon y cartoon del todo. Así que me voy a poner a eso, a buscar las imágenes y a pillar las que más me interesan para ir organizando el curso. Y mientras tanto, pues Arganza se va a poner a grabar su curso de retrato, donde voy a estar yo ahí también, presente siempre. Yo siempre en medio. Bueno, antes de ponernos a currar cada uno por su cuenta, tengo que meterme e infiltrarme en el curso de Arganza, porque así hemos decidido hacerlo entre los dos para que sea un poco más dinámico, que es una cosa que estamos intentando conseguir en los cursos para que sean más entretenidos, más divertidos y que pues aprendas sin esfuerzo, básicamente. Que sea como estar viendo vídeos de YouTube, todo muy dinámico, muy Netflix le llamamos nosotros. Bueno, y ya de paso voy a enseñaros que estamos aquí grabando, bueno, con todos los focos, ya lo habéis visto, y con las dos cámaras tochas, la de Ricardo y la mía. Hay que tenerlo todo bien medido y con los focos bien situados y tal. Un jaleo, parece que es todo muy sencillo, pero no. ¿Explico lo del alargador y todas esas movidas? ¿O eso lo dejamos para...? Sí, si quieres, vale. Los portaminas, que ya sabéis que a mí me gusta usar portaminas, llegan hasta 2B. A partir de 2B la mina empieza a ser de 3 milímetros en lugar de 2. A mí me gusta trabajar de muy atrás porque esto nos permite modular la presión mucho mejor. En este caso tenemos ya, claro, desde un principio qué tipo de material vamos a utilizar y hacia qué punto de negro vamos a llegar. Realmente un retrato realista se podría hacer llegando hasta un 4B. Sí, sin problema. Pues lo vamos a llevar al límite de las posibilidades del material. ¿Qué tal? Ha quedado guay, ¿no? A mí me ha gustado mucho. Además, lo del principio quedaba bien y eso. A mí me ha gustado al principio. De hecho, aunque... Un poco también corte de... Sí, es que mola. Podríamos haber hecho una toma de lejos, tío. Bueno, tú no habrá bajo eso. Ah, hostia, pues de puta madre, tío. Sí. Vale, corta bien. Sí, sí, porque es que de vez en cuando meter una de esas, tío, ahí bien, queda guay. Parecido más que razonable. Bueno, parecido exacto en realidad. Hay que todavía ajustar cosas. Estoy un poco más calvo que en la foto todavía. Pero esto ya está, ya está conseguido parecido totalmente. A ver cómo acaba esto. A ver si en un par de semanas está terminado. Y a ver si sacamos el curso, pues también. Dentro de un mes, mes y medio, así. Es que estas cosas se tardan. Normalmente, muchas veces, bueno, aparte de grabar los cursos, pues grabamos vídeos para YouTube. Ya lo habéis visto. Tanto aquí como en la terraza últimamente, como hemos dicho. O grabamos podcast o lo que sea. Pero bueno, hoy no es día de grabación. Hoy toca cursos y Paper Monsters a saco. Y ya tengo título, por cierto, para el vídeo de YouTube, que me lo ha dicho Arganza, me ha dicho, tío, pégale fuerte, dale ahí, dale ahí fuerte. Y voy a llamarlo. La peor manera de aprender a dibujar. Es un poco clipbait de más, quizás. O sea, es clipbait de que llama la atención, pero no es clipbait porque es la verdad. Es totalmente cierto. Así que yo creo que va a estar guapo. Yo creo que va a mola. Lo subiré ese. Mañana. Mañana se sube, a ver qué tal se da. Buah, últimamente estoy súper viciado a los temas de Spiderman Into the Spiderverse. Esto. Esto. De verdad. O sea, me he escuchado esta lista de música de Spiderman como 700.000 millones de veces. Ya nos despedimos de Arganza. Son las dos, dos y pico de mediodía y ya me toca irme a comer a casa. Quitadme esto que me veáis vocalizar. Me voy a comer a casa. Ya he terminado mi jornada en Paper Monsters presencial, digamos. Ya voy a currar en casa. Voy a hacer algunas cosillas de ilustración que tengo que hacer. Pero bueno, lo primero es comer. Ahora ya os enseñaré después de comer qué es lo que vamos a hacer. Bueno, chicos. Pues ya estamos en casa. Ya hemos comido. Ya me he cambiado y me he puesto mi outfit de surfista de los años 90 con mi bañador de cuando tenía 15 años. Y tenemos novedades porque, bueno, mi madre trabaja en un laboratorio que ahora mismo está investigando todo el tema del coronavirus y todo eso. Y nos han mandado unos test para que nos hagamos nosotros la prueba por si queremos. Para ver si lo hemos tenido o no lo hemos tenido. Así que, pues oye. Ya que ha llegado esta mañana, pues yo me voy a hacer la prueba. Hola, mamá. Hola. Esto es una prueba rápida para detección de anticuerpos del COVID. Con esta prueba no ves si tienes el virus o no, sino que ves que tienes inmunología en el cuerpo frente al COVID. Frente al COVID. Eso es. Hay dos tipos de pruebas que una es para ver si lo tienes actualmente y esta que es para ver si lo has pasado. Exacto. Esta prueba básicamente consiste en pinchar en el dedo, poner sangre en un sitio y ver que sale. Y un poquito de agua. Como veis aquí hay unas flechitas que señalan donde hay que poner la muestra de sangre. Primer plano de las flechitas. Aquí, no sé si se quiere pinchar él o le pincho yo, lo hacemos con una lanceta. Una lanceta que es un chisme. Es esto que lo que hace es disparar una punta para que te haga el agujero rápidamente. Para que te atraviese toda la piel. Entonces, esto lo que hay es que quitar el seguro de la lanceta, tiene un seguro, se gira en media vuelta y cuando sale para afuera se retira del todo. Ah, estoy nervioso, eh. Mira dónde te quieres pinchar. En este. Vale. O en la izquierda. En la que te des la gana. En la izquierda, aquí. Vale. Pues límpiatelo con alcohol un poco. ¿Es en la yema o en un ladito? En un lado. En un ladito. Para que te moleste menos. Tienes que cogerlo así, plap, y disfragarlo. Y ya está. Es automático, ¿no? Sí, pero tienes que estar pegado al dedo. Aprieto bien. Ahí. Sí. Bueno, yo voy a apretar a lo bestia. Esto... Sí. Una, dos, tres. Pues ni me he enterado. Me desangro, me desangro. ¿Y ahora qué? Sí. Ahora tienes que aceptar para que salgan dos gotas. Te juro que me he pinchado bien. A ver, trae. Déjame que te vea. Ahí está, ahí está saliendo la gota. ¿Con eso será suficiente? No, todavía tienes que llenar por el otro lado. Vale, vamos allá. Ahora, ahora va a empezar a salir. Uy, mira, mira. Me siento como si estoy exprimiendo un limón o algo. Ahora tendría que coger la sangre y hacer un vídeo de dibujando con sangre. Dibujando con mi propia sangre. Viral. Ya lo ha hecho más de un youtuber. Bueno, ya, ok. Entonces ahora se deja aquí, se espera a que la absorba, se añade otra gota y ya está. Bueno, pues ya han pasado unos minutos y esto parece que no da positivo. Está la línea azul de comprobación, pero no hay línea ni gris ni negra debajo de momento y no creo que salga. Normalmente trabajo en mi cuarto, que está aquí al lado. Lo que pasa es que es muy oscuro. Y durante la cuarentena me he dado cuenta de que es que me estaba quedando cieguísimo de estar allí todo el día metido, encerrado con las luces artificiales y tal. Así que me he trasladado aquí y es el único sitio donde hay terracita en la casa y he decidido trasladarme aquí. Y me pongo aquí a currar. Más a gusto que un arbusto. Tengo que hacer cosicas de Paper Monsters, tengo que responder algunos mensajes. Y luego vamos a dibujar un poco porque estoy haciendo una ilustración que creo que no os la puedo enseñar todavía porque es para un encargo. Pero bueno, voy a enseñaros alguna otra cosa que estoy haciendo y que también avanzaré un poquillo. Así que bueno, vamos a contestar unos mensajes y luego nos ponemos con la ilustración un rato. Por supuesto, el buen café, que no falte. Creo que tomo demasiado café. Vale, pues nada, ya estamos, nos hemos puesto al día un poquito de todos los líos que estamos planteando. Y nada, vamos a dibujar un rato. Al final ha sido lo único que he hecho durante la cuarentena porque ha llegado un punto en el que estaba ya en tal bucle que no me apetecía nada currar. Así que he estado simplemente dibujando. Y ahora que he empezado a currar otra vez e ir al estudio y eso, pues no estoy dibujando tanto como me gustaría. Pero siempre que me quedaban ratitos y tal lo intento. Así que hoy que tengo la tarde medio libre, puedo decirlo de alguna manera, voy a dedicarle un rato a dibujar y hacer un encargo que tengo. Y voy a estar así hasta luego que tengo que hacer algo de ejercicio. Si me seguís en Instagram habréis visto que estoy haciendo cositas más de entornos y paisajes. Y tengo a medias esta ilustración de Maki, de mi antiguo manga que nunca llegué a publicar, Boken, que es esta. Ahí, no sé si lo veis. Que le he echado bastantes horas y la verdad que está ahí, está ahí, ahí. Si le hiciese otra vez desde cero le cambiaría algunas cosas y la enfocaría de otra manera. Pero bueno, creo que la verdad está molando bastante. Tiene el acabado que me había imaginado más o menos en un principio. Le tengo que meter algunos detalles todavía y dejar cosillas finas, finas, pero ya prácticamente está. Ya veréis las cosas que voy a ir subiendo a Instagram porque hay muchas cosas que no las he subido todavía. Porque las tengo ahí acumuladas porque digo, no, pues de esto a lo mejor podría hacer un vídeo para YouTube, de esto a lo mejor no sé qué, de esto a lo mejor no sé cuánto, y al final no lo subo. La subiré. Así que ya veréis porque estoy muy contento con el avance. No sé si os lo he dicho antes, estoy haciendo un banner para YouTube, una portada para la parte de arriba del canal. Y no os lo puedo enseñar, pero voy a enseñaros un boceto y sobre todo voy a enseñaros una parte muy importante si vais a hacer un banner para YouTube, que es esta. Tener una maravillosa plantilla de las medidas que necesitáis para el banner, porque no sé si sabéis que los banners de YouTube tienen como distintas medidas según en qué dispositivo lo ves. Aquí está, esta es para celulares, sí, que es la más pequeñita. Luego es para tablet, que es como más alargado, toda esta zona. Luego para ordenador, que es toda la franja entera. Y luego para Smart TV, que es todo completo, digamos, toda la pantalla. Entonces, a la hora de hacer un banner para YouTube tienes que tener en cuenta todo esto. Y tienes que concentrar toda la información relevante e importante en la zona central, que es donde se va a ver en todos los dispositivos. Esta parte se ve en todos los dispositivos y a medida que vas alejándote, pues va perdiendo importancia. Con lo cual, pues eso es lo que he hecho. Y aquí está mi boceto, precioso, muy legible, imposible de entender, pero yo lo entiendo. Y para mí tiene sentido, porque he situado por aquí una serie de cosas que me ayudan a encajar la figura, a como a viñetear, que lo llamaría yo, no sé si se llama realmente así. Que es a crear como una viñeta que acota todo lo de fuera. O sea, va creando como una especie de viñeta, una especie de círculo alrededor de lo que sería realmente importante, que es la zona del centro. Aquí es donde va toda la información, aquí estarían los YouTubers del canal, por aquí habría un bichillo que es información relevante. Aquí está la cara del bicho. Por aquí también hay otro bicho y aquí justo la cara pilla en este fragmento. Con lo cual, este bicho que he metido aquí saldría en el ordenador, pero si nos pasamos a una tablet ya no se vería ese bicho, sino que se vería otra cosa. Y si pasamos a celular, pues se vería otro poquito menos, pero se seguiría viendo a los YouTubers que van a estar aquí. Y aquí, pues más o menos lo mismo. Lo tengo a línea más o menos, ya todo planteado y yo creo que está, yo creo que va a quedar pepinísimo. Creo que va a quedar muy muy guay. Eso sí, me va a llevar un curro meterle color a esto. Bestial. Tengo que subir cositas a TikTok, que lo tenía olvidado últimamente en la cuarentena. Tengo que subir cositas al Instagram de Paper Monsters. Cestionar los vídeos que subimos hace un par de días al canal de Paper Monsters también, para ver cómo están las analytics y tal. Voy a echarle un ojillo rápidamente. Y después de esto voy a ponerme un poco de música cañera, porque me toca hacer un poco de ejercicio. Y nada, voy a enseñaros que estoy entrenando, porque estoy intentando conseguir una cosa muy difícil, que no me sale. Y que espero que antes de que acabe el año, me medio salga. Casi siempre entreno con mi propio peso. Hay temporadas en las que voy al gimnasio, me apunto y hago cosillas con pesas y tal. Pero normalmente entreno más a mi bola, es como más me gusta. Pero sí, me gusta hacer un poco de todo. La verdad, siempre me gusta el ejercicio y me ayuda a estar zen. Es como mi momento de desfogar todo. Lo que quiero aprender ha sido mi propósito de año nuevo. Uno de los varios propósitos. Pero a nivel físico, a nivel de ejercicio, me he propuesto conseguir hacer una full planche. ¿Y qué es una full planche, Jaco? Pues esto, os lo voy a enseñar. Eso, eso es la full planche. ¿Podría hacerlo? Os voy a enseñar cómo lo llevo hasta ahora. Voy a ponerlo aquí, para que lo veáis desde lejos. Porque estoy haciéndolo de manera súper progresiva. Que es como hay que hacerlo, básicamente. Que es, en resumen, primero haciendo el huevito. Es hecho huevito. Hacer eso. Una, dos y... Y hasta ahí es hasta donde he llegado. Realmente luego hay que estirar las piernas y quedarse en plancha. Básicamente, como su propio nombre indica. Así que, nada, voy a hacer un poco de entrenamiento para mejorar eso. Y para entrenar en general. Voy a hacer también un poco de abdominales y así. Bueno, ya, ahora lo veis. Pues nada, chicos. Ya terminé de entrenar. Me he pegado una ducha. Me he cambiado y he puesto otra vez la ropa de surfer. De estar en casa. Y, nada, voy a comer alguna cosilla. Normalmente, después de entrenarme, tomo un batido de estos de proteínas. Pero no me quedan. Porque tengo que ir a comprarlos. Y estaba todo cerrado. Y no lo pude comprar. Y, como no es una prioridad, pues no he buscado mucho que digamos. Así que, nada, voy a comer cualquier cosilla. Y yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí. Porque ya no da mucho más el día. Luego ya estaré relajadamente. Me voy a dar un paseo por ahí, por el barrio. Cenar. Y lo mismo ver una peli. O igual dibujar otro rato. Ya veré. Así que, nada. Vamos a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado este nuevo formato de vídeos en el canal. Ya sabéis, si os ha gustado un buen like caso ahí para arriba. Dejadme un comentario de que os ha parecido. Por supuesto. Me gustaría mucho saber vuestra opinión. Y nada. Lo de siempre. Un buen like. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.